Vamos desde Lima, Perú, Agua Bella Ya soy para ti, con quien Agua Bella La manita se ría, que suene, que suene Tap, 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 tap Quiero que yo te tome de noche Y a mi me gusta la luna hablar con la fe de ser Decirle que estoy sola en este mundo Buscando un amor perdido por un error Decirle que estoy sola en este mundo Buscando un amor perdido por un error Luna bonita te vas por el mundo entero Dígame porque yo la sigo queriendo Y dile que su foto aún la tengo sonriendo Dile que mi corazón perdita por él Dile que su foto aún la tengo sonriendo Dile que mi corazón perdita por él Noche, bendita noche, no te hagas el día Que con la luna tengo que platicar Y quiero que la luna le diga a mi amorcito Que sin sus besos jamás no traguí Quiero que la luna le diga a mi amorcito Que sin sus besos jamás no traguí Que sin sus besos jamás podré vivir Luna bonita te vas por el mundo entero Luna bonita que vas por el mundo entero Dígame porque yo la sigo queriendo Dile que su foto aún la tengo sonriendo Dile que mi corazón perdita por él Dile que su foto aún la tengo sonriendo Dile que mi corazón perdita por él Noche, bendita noche, no te hagas el día Quiero que con la luna tengo que platicar Quiero que la luna le diga a mi amorcito Que sin sus besos jamás podré vivir Quiero que la luna le diga a mi amorcito Que sin sus besos jamás podré vivir Y con una luna le diga a mi amorcito Y con una luna le diga a mi amorcito Y con una luna le diga a mi amorcito ¡Va Marina! ¡Va Marina! Luna bonita...